Petro miente, concejal Daniel Briceño dice que si hubo contras con varias HAC. El concejal Daniel Briceño publicó un documento donde señala que 122 de las 187 ollas comunitarias fueron contratadas con las HAC. El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, salió a desmentir las afirmaciones realizadas por el presidente Gustavo Petro en las que aseguraba que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UMBR, contrató las ollas comunitarias con operadores privados y desobedeció su instrucción de contratarlas con las juntas de acción comunal. Según Briceño, el presidente Petro está mintiendo y demostró a través de un documento los nombres de las HAC y otras entidades que fueron contratadas para las ollas comunitarias. El presidente Petro miente, dice que la UNGRE lo desobedeció y no contrató las ollas comunitarias con las HAC sino con operadores privados. Eso es falso. De las 187 ollas comunitarias registradas, 122 se contrataron con las HAC, aseguró Briceño. De acuerdo con las declaraciones del presidente Gustavo Petro desde Soacha, la orden que yo di, desobedecida, empecé a entender que hay funcionarios que desobedecen al presidente, fue contratar con la acción comunal las ollas comunitarias. Encontramos que la UNGRE contrató fue con operadores privados las ollas comunitarias. Esa es una abierta desobediencia al presidente que parece tiene que ver con la corrupción. Briceño también se refirió a la senadora Marta Peralta por la contratación de las ollas comunitarias en la Guajira en la que supuestamente habrían desviado recursos para campañas políticas, a pesar de que la congresista lo negó diciendo que nunca se usaron recursos de programas de este tipo desde el gobierno. Miente la senadora Marta Peralta. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo entregó 170 ollas comunitarias por 20.400 millones de dólares en el municipio de Albania que se administraron a través de Asomador. En Albania sí hubo ollas comunitarias, dijo el concejal de Bogotá. Ante esto el presidente Petru salió en defensa de la congresista. Las mentiras de una emisora contra la senadora Marta Peralta tienen un objetivo, detener la reforma a la salud y las pensiones, manifestó Petru en su cuenta X.